bueno hemos venido hoy aquí a tabernas aquí un grupillo mira qué majos y vamos a hacer una ruta por el desierto de tabernas de unos 60 kilómetros y aquí vamos con unas ganas ya de de hacer bici tiene como unos bits como unos mil metros desde el nivel en total y son 60 kilómetros va a ser muy bonito ahora adelante con ella venga chicos que ya nos metemos dentro del desierto que está hacia allí en aquella dirección ahí abajo y estoy aquí hay ruinas y 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 bueno tiene tramos que no son no son muy difíciles y hace y y y imagino que tenemos que ir al otro lado de esa montaña así que tenemos para un rato bueno venimos de por ahí y estamos subiendo por aquí para arriba no termina de subir esto venga 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 despacito a por ahí hemos subido aquí esta primera cota y ahora vamos a hacernos aquí una foto con los amigos mira que mejor m Tinji que me mm venga todos hacernos la foto y todo aquí vamos y ahora tenemos que seguir por ahí para subir mas arriba ah Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Esto está muy poco pisado, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito, macho! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no te caigas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No te preocupes, no es nada De frente, de frente Ah, otra valla han puesto Nos están poniendo muchos obstáculos Vallas, cables, alambres Sigue izquierda aquí, por aquí Por aquí, por aquí Seguí por aquí Sí Seguí por aquí 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 Yuuu Seguí por aquí 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 A la derecha Seguí por aquí Espera, vamos a ir juntos Espera, vamos a ir juntos Venga, ya estamos todos